Uno de los propósitos que tenemos en Canacintra y que debemos de tener todos como sociedad es transformar nuestra economía, transformar nuestra sociedad para que sea una sociedad más justa y más humana. Y en este sentido, las empresas pueden ser ese espacio de transformación porque ahí se viven valores, se vive cultura, muchas personas convivimos en estos espacios. Y es justo la esencia de la mujer, una aportación muy importante a estos procesos de transformación. Por naturaleza, y está muy demostrado, las mujeres tienden a ser muy bondadosas, a ver un poco más el sentido de la responsabilidad social, la empatía con la otra persona. E inclusive, si nos vemos a temas de estadísticas, en algunos estudios indica que, por ejemplo, el 95% de las empresas lideradas por mujeres son muy cumplidas en sus temas de obligación, pero también de procesos de negocio. Entonces, ¿cómo le hacemos para proyectar más la equidad no solo profesional, sino de emprendedurismo en la sociedad y que tengamos más mujeres empresarias que transformen la sociedad? Ese es un reto que todos debemos tener. Bueno, en Canacintra tenemos una posibilidad de apoyar ese proceso. Tenemos nosotros dos comités muy importantes, el comité de networking que busca vínculos de negocios y, por otro lado, el comité de mujeres empresarias. Y justo el próximo 25, perdón, 23 de marzo, a las 17.30 horas, en el Centro de Convenciones, vamos a tener un evento muy interesante donde se van a reunir las mujeres empresarias a hacer negocios, pero también a compartir su testimonio para poder motivar a las nuevas generaciones a incorporarse en ese camino. Entonces, los invitamos al evento, a las mujeres que nos escuchan hoy, y cerrar esta contribución únicamente reconociendo que necesitamos más mujeres en la economía y que tenemos que abrir ese espacio como sociedad, porque nos van a ayudar a cambiarle el rostro y transformar la sociedad por una sociedad más justa y de más bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!